Yo, debo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Hoy Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tiempo Si un único delito fue tener...